Una escuela Águilas de Banderilla que es gratuita para quienes están interesados en practicar el fútbol y que ha tenido logros importantes, dijo su director Julio Mena Mendoza. Águilas Banderilla nace en un campito de tierra a la orilla del río hace ocho años, con un número de ocho niños que tuvieron la inquietud de que hiciéramos la escuelita y ahorita, gracias a Dios, tenemos más de 80 alumnos en la escuela. Las inscripciones y mensualidad gratuitas para los alumnos de la escuela Águilas de Banderilla que tiene como sede la cancha cubierta con gradas de la parcela y entrenamientos a cargo de profesionales en la materia. Tenemos el grupo de cuatro profesores, ahorita no se encuentra con nosotros el profesor Hugo, él está trabajando con la preparación física de Jalapa 77, pero está el profesor Alexis Trujillo que él es encargado de las categorías infantiles 13, 14, 11, 12. El profesor Sergio Hernández que está encargado de la categoría 2007, 2008, 2009 y 2010. El profesor Moisés que está encargado de la preparación de los porteros. Y nuestro amigo y director deportivo, el compañero Rafael Álvarez, él es el que se encarga de todo lo administrativo y todo lo relacionado con los torneos. Entre los logros de las Águilas de Banderilla está el título nacional conquistado el año pasado en la categoría juvenil para elementos de 13, 14 años y subcampeones en el torneo municipal. Para RTV Más Deportes, en cámara Daniel Falfán informó Carlos Serrano Bazán.